¡Suscríbete! ¡Mami! ¡Mam! ¡¿Qué te pasa, mi? No, cabrera. ¡¿Por qué tú hiciste? ¡Tienen que ser los minutos! ¡Nunca va a cambiar! Tienes que salir el país para que tu hija se tornara como tú. Ahora me voy a pasar. Me voy, Rosy, pero no se lo puede decir a nadie. Estoy acostumbrándome. No, amor, ya aquí nadie se acostumbra. Tengo quince años aterrizando. Ya más de cuatro años sin verlo. Si yo tuviera el pasaporte americano de esa, yo me lo traería ahora mismo Tengo pasaporte y problemas bien grandes también Si en Puerto Rico tú tienes a tu mai, aquí me tienes a mí La vamos a hacer, ¿verdad? Mami, es papi ¿Ya sabe dónde está? No me voy a silbar contigo 3-3-5-5, Caraboy, Street